Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El carro. Si saben lo que es el carro en la carta del tarot, es avanzar, no detenerse, tener ese equilibrio mental, saber lo que es lo bueno y lo malo en tu vida y aprovechar todas las condiciones positivas para ser alguien. Estás diseñado, signo de Virgo, para ser el pilar de todo, de la casa, de los negocios, del trabajo, de mucha gente. Son líderes sociales, son líderes políticos el signo de Virgo, porque están diseñados para ser gente que pueda ayudar a los demás. Y que definitivamente la carta del carruaje nos dice eso, no te detengas, siga avanzando, no tengas miedo, sé un poco más consciente hacia dónde vas y qué necesitas hacer para estar mejor. Nos dice definitivamente en las cartas que algo de lo más importante que tiene que hacer Virgo, perdonar. Yo sé que le cuesta trabajo. Al signo de Virgo le cuesta trabajo perdonar o tomarse, no tomar las cosas tan a pecho. ¿Sí me entiendes, Virgo? No tomar situaciones que te hagan molestarte o enfadarte tanto que te rompa el día. Así que, ligérate, eres signo de tierra, pues me voy a aligerar. Voy a tomar las cosas de quien vienen y voy a ser un poco más práctica o práctico en las cosas para solucionarlas rápido. Así que pide a los ángeles que te liberen tu mente y tu cuerpo de ataduras del pasado, ¿eh? De problemas del pasado que no has podido sanar. Y pide a cambio paz espiritual. Al Virgo que está soltero, amores nuevos y compatibles. Al Virgo que está casado o en pareja, embarazo en puerta. Ay, qué bueno, qué bueno embarazo en puerta, Virgo. Como que ya te va a llegar un dinerito extra porque te vas a sacar la lotería o vas a tener una recompensa económica para estar mejor.